Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, tocaron el timbre los del censo. ¿Hay censo ahora? Creo que sí, hay censo. Se adelanta el censo. Pero no sirve si se adelanta. ¿Cómo? No sirve adelantar un censo. ¿Cómo que no? Sí, gente ansiosa quiere saber cuántos somos. Pero sí, ya nos contamos en el 2010. ¿Es necesario contarlo de esa manera tan básica? ¿Y cómo? No, porque no solo cuentan con el dedo. No hay un cálculo, una proyección que nos permita saber cuántos somos sin necesidad de andar golpeando la puerta. Dicen, buenas tardes, ¿cuántos son acá? Uno. Porque además yo siempre le digo distinto. ¿Por qué le dicen? No mientan. Siempre para molestar. Yo soy como Mario Mactas, que él dijo que cuando vinieron los del censo no les iba a abrir la puerta. ¿Por qué no le va a abrir la puerta? Porque no, porque por ideología. ¿Qué? No hay ideología en el censo, señor. Es contarnos todo para que el Estado sepa cuántos somos. No importa, pero yo ponerle... Uno está en contra del gobierno, cualquiera sea y no le atiende. Así no se puede, señor. Cuando hicieron el otro censo, Mario tuvo fenómenos, porque él estaba en contra del gobierno. Y yo le dije, no, ¿qué me van a venir a contar a mí? Igual lo contaron, porque tocaron timbre, no atendió a nadie y dijeron, acá está Mario Macta. Le preguntaron el de al lado, vio como son los de al lado de vigilantes. Sí. Sí, sí. Y el de al lado decía, sí, ese no le abrió porque ese... Ahora, ¿cómo es? ¿Es obligatorio abrirle a los del censo? Sí, es obligatorio. ¿Lo tenés que atender adentro o nada más que en la puerta? Y mejor atenderlo adentro, porque son muchas preguntas. ¿Cómo muchas preguntas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo muchas preguntas? Ya está. Porque no le preguntan cuántos viven aquí. Ah, ¿cuántos viven aquí? No, no le preguntan eso. ¿Por qué no me pregunta cuántos vivimos aquí? ¿Cuántos viven aquí? Eh, nadie es. ¿Y usted? No, yo estoy cuidándole la casa, eh... Estoy cuidándole la casa. Por eso no le preguntan, porque le preguntan, ¿cuántos moran aquí? ¿Cuántos moran aquí? No, ¿cuántos viven? ¿Cuántos moran? Bueno, moro yo, mora mi mujer, mora, eventualmente mora el amante, se llama Mora, Joaquín Mora. Joaquín Mora. No, pero lo que cuentan en el censo es, ¿quién pasó la noche ahí? Eso le enseña... Ah, eso no se lo puedo decir, señor. No, bueno, sí. Yo incluso, eh, yo pasé, eh, acá de piola piola, ¿no? Sí. Eh, yo no vivo acá. Acá vive una señora que, bueno, tenemos una relación que usted no le va a poner en el censo, porque por ahí usted me puede perjudicar a mí. Pero no, yo pongo... Pero entonces me dice, andá arriba y vos dice que yo estoy con resaca, me dice. Entonces yo no moro acá. Bueno, pero sí, moró anoche. Entonces... Ah, bueno, moré circunstancialmente. No importa. Yo no vivo acá, vivo en Morón. Bueno, pero... Yo le anoto dos. Yo le anoto dos. Después el censista que va a Morón, a su casa Morón... Eh, bueno, pero me va a contar dos veces. No, no le va a contar allá. Así que a cada uno que usted lo censa lo va a contar dos veces, vamos a ser como 200 millones. No, porque allá... Y después, ¿qué pasa? Quien abra la puerta allá, en Morón, va a decir... Eh, no, los que moran, mi marido no moró acá. Ah. Eh, ¿usted es el doctor Leopoldo Morón? No, señor. No pasó la noche aquí. Pero después le preguntan otras cosas. ¿A qué me puede preguntar? A ver, buenas tardes. Eh, sí, de... Grados de instrucción. Grados de instrucción, ¿en qué sentido me lo preguntás? Digo, si hizo... Yo sé, mucho no... Bueno, sí, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con la cultura. Sí. ¡Ah! No, pero... Yo soy el loco de la cultura. No, pero no le pregunto a quién le interesa. Ah, no. Sino, grado de instrucción alcanzado, después le preguntan... No, grado de... Ahí... Ahí me agarró. No, no es agarrarlo o no agarrarlo. Ahí me agarró descuidado. No importa eso. Le anotamos así, con las cruces. Bueno, póngale más o menos. No, más o menos no. Más o menos, yo... Eh... Más o menos. ¿Usted dónde vivía antes de vivir acá? ¿Cómo? ¿Quién le dijo que vivo acá? No le acabo de decir que no vivo acá. En Morón. ¿Y antes de vivir en Morón? Eh, acá. Acá. ¿Por qué vemos, también estudiamos, la movilidad? Ah, sí, sí. No, señor. ¿De dónde se traslada? ¿De provincia, capital? ¿Cómo se... ¿Y para qué es eso? Para cobrar más impuestos, ¿no? No, señor. Tenía razón Mario Magda. Son estadísticas, señor. Son datos que quedan en el Estado y el Estado los usa. ¿Y cómo sabe que yo no le miento y que adentro lo tengo escondido a 30 tipos? Bueno, porque hay un margen de confianza ciudadana. Ah, sí, qué confianza que me tenés, eh. Confianza ciudadana, señor. Ah, sí, sí. Sí, se llama así. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, ¿qué otra gente viene así, lo mismo que la gente del censo, a tocarte el timbre y a hacer preguntas? Bueno, ahí... ¿Quién, sí, quién? Ahí, eh, parientes del censo son las encuestas. Ah. Los encuestadores... A mí una vez me dejaron... Sí. Eh, de prueba polvo pédico. Ah, ah. ¿Qué es? Talco. Ah, no sé si preguntárselo. No parece ser nada bueno, ¿no? También llamado talco. Mal llamado talco. Ah, talco, sí, sí. No, porque vio que... No, yo pensé que usted tenía que andar contando, qué sé yo. No, señor. Vio que algunos dicen polvo pédico sin talco. Ah. Para las patas, en una palabra. Para las patas. Pero, ¿qué tiene que ver con el censo? Se lo dejan aprobar, uno le dice... Ah, y vuelven a las... Se lo dejan una semana. A ver, y le dije, la verdad que es muy bueno. Sí. Lo único que no puedo bailar el malambo, porque... Y sale una polvadera que... No, señor. Le hacen anotar una ficha. ¿Una qué? Una ficha. Una ficha que el partido peronista. No, le dice, por ejemplo... Y, señor, te hacen afiliar de prepo. No, lo hacen afiliar. Pero a mí no, yo le dije... No, no, no. ¿Usted es Mario Mactas? Eh, sí. No, le dan una ficha y completa, por ejemplo. ¿Le gustó el aroma? Ay. Preferiría más mentolado, más... Talco mentolado. Más. No veo que talco mentolado. Talco mentolado, te lo respirás y te morís. Pero... No, bueno, no. Para mí, los parecidos son ponerle los mormones. Ah, bueno, sí. Vienen los mormones, golpean la puerta, que yo... ¿Quién es? Salí domingo, ocho de la mañana. Uno viene después de haber pecado toda la noche, por él. Sí. Y, bueno, por ahí se quiere transformar. Y le grita a uno, ¿verdad? Con la clásica frase. ¿Quién es? Y el tipo dice, los mormones. No dicen así. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Dicen los mormones. ¿Qué dicen? No, le dicen, te traigo la palabra de Dios, te traigo... Ah, los mormones. ¿Qué me va a traer la palabra de Dios? ¿El de la panadería? ¿No vio que le dan un folleto? Ah, no vi, ¿no? No sé si es un folleto. No, una publicación. Con... Con imágenes. Sí, tuvimos alguna vez algún problema por esto, ¿no? Sí, tuvimos algún problema con los mormones. No, no eran con los mormones. Ah, no eran los mormones. No, no eran con los mormones. Eran otros. Eran otros. Que también tocaban el timbre. Bueno, yo igual siempre les hablo. Sí. Ah, sí, yo les digo que me convierto. O sea, de aquí son buena gente. Y sí, le dicen. Yo, dice, la verdad que hasta este momento que usted vino no se me había ocurrido todo eso que me dijo. Y ahora me di cuenta. No sé cómo no me di cuenta antes. Bueno, pero por ahí... Así que yo también ahora soy los mormones. No, no es así. Porque si no, también tiene que salir usted a tocar timbre. No, no. Yo le digo yo para tocar timbre, no. Por ahí puedo tocar timbre y salir rajando. No, no es así. ¿Qué religión predica usted que está tocando timbre y sale ocurrido? Ninguna, ninguna. Y bueno. Acá se equivocó, señor. Acá no creemos ni en la religión verdadera. Es una religión verdadera de los mormones. Lo veo que se utiliza también ahora, le llaman el timbreo. El timbreo yo creí que era otra cosa. No, hay funcionarios del gobierno que le tocan timbre. ¿Le tocan timbre? ¿Le tocan timbre? ¿Salen rajando? No, no salen. O en los municipios. Por ejemplo, usted es intendente de un lugar. Ahí está. De cualquier lugar. De Paisandú, por ejemplo. Y entonces dice, bueno, X día, un día preciso, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir a tocar timbre por las casas. ¿Quién es? El intendente, Guillermo. ¿Qué quieres? Yo no lo voté, no me interesa. Ah, no me votaste, pero bien que, bien que por el asfalto vas. Si no, no asfaltaste, asfaltaste hasta mitad de cuadra. Y bueno, pero vos vas por el asfalto que lo hice yo. Y si sos tan piola que no me votaste, tendrías que no ir por las veleras que yo hice. ¿Pero por qué no voy ahí? ¿Y los bancos que puse en la plaza vas y te sentás? Ah, sí, pues sí. Ah, ah, porque no salís si sos tan compadre, dice el intendente. Bueno, acá estoy. Ah, bueno. ¿Qué? Bueno, ¿cuánta gente vive acá? No, eso es el encuestador. Yo no moro. ¿Qué otros hay? Está el tipo que, los tipos que te vienen a revisar los medidores de algo. ¿Por qué los medidores se los tienen adentro? Están adentro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo adentro, señor? Bueno, soy un ciudadano que vengo a quejarme que me lo pusieron adentro el medidor y vienen siempre a medirme el aceite a las 7 de la mañana. Señor, cada uno es libre de tener el medidor donde quiera. Y yo lo atiendo calzoncillo y el tipo me mira y hace comentario. ¿Qué anota el tipo de medidor? ¿Por qué? No sé. ¿No puede anotar de menos? Eso es lo que nunca entiendo. Claro, yo a veces le hago así, ¿no? Pasar, le digo, anotame, vamos y vamos, voy yo. ¿No es un poco precaria esa forma de fiscalizar el consumo? Debe ser precaria, sí. ¿No? Bueno, somos energía. Y no hay una manera de frenarlo medio con el dedo o algo. Yo si fuera electricista haría eso. ¿Qué cosa? Dice, fraguar. Frenar, claro, frenar la cosa para qué. Bueno, pero no, usted está, es delito, eso es un delito federal. ¿No me digas, sí? Sí. Un delito federal, se llama interrupción de medidor de energía eléctrica. ¿Qué otro tipo viene adentro? Eh, que vaya, bueno, que los medidores varios van adentro, el... El del teléfono también se mete adentro, ¿eh? El del teléfono, si nadie arregla el teléfono, tiene todos celulares y... Sí, bueno, pero igual, por ahí se mete, o el de la televisión. Ah, el del cable. El de la televisión se mete en la pieza. Sí. Sí, se mete en la pieza. Eh, sí, mire, el televisor no tengo la pieza, y... Está mi novia en este momento durmiendo. Ah, sí. Así que, ¿por qué no viene? No, dice, pero yo... Mira, nada más que el televisor. No, no. Usted vino a instalar el cable, y vio que los instaladores de cable eligen el tramo más largo del cable para poner. No van al mejor. Sí, claro. Por las vueltas, por las ventanas, por todo lado. Y es un cable negro, grueso. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ese es el cable? Sí, señor. ¿Qué cable? Ahora, es raro que, habiendo una inmensa mayoría de paredes no negras, ¿por qué no eligen cable blanco? Claro, blanco, por ejemplo. ¿Es blanco? Claro, porque, ¿sabe qué pasa? Yo no voy a permitir que me pasen por mi pared el cable negro y grueso del tipo de al lado. No, bueno, no. Sí, mire cómo me queda, me queda más. Yo acabo de pintar, hace dos días que terminé de pintar, señor. No, pero es solamente, es un tramo. Soy el vecino de al lado, por si no se dio cuenta. Sí, sí, ya sé. Pero si no, yo le tengo que hacer el agujero acá. No, no, yo no permito que me hagan ningún agujero. Y sí, pero si no, o le paso el cable 66 metros, o hago el agujero acá. Le doy la vuelta a manzana, señor. No puedo dar la vuelta a la manzana. Sí, le doy la vuelta a manzana, a mí que me importa. Sí, pero... ¿Quiere ver televisión para la porquería que hay que ver, señor? Bueno, contrataron el cable. Yo contraté un canal pornográfico. Sí. Que es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Sí, siempre la misma mina. Bueno, ese... La verdad que no me gustó, señor. Bueno, pero ese es así. La estipa es tan desnuda y con zapato de taco alto. Y sí, porque... Me dice mi mujer, y qué placer le encontrás a esto, Roberto, me dice. Bueno, pero no, no, porque... No, digo, yo estoy mirando, es una película, le digo. Pero es una película condicionada. Condicionada, sí, todo mucho... Habría, sería... No, señor. No hay verbos en esa película. Sí que hay, sí. Bueno, no importa, por acá no pasa, loco. Por acá no pasa. No puede, usted no tiene que dejar pasar. Antes, los tipos del teléfono, cuando había teléfono, no te pedían permiso. Ah, subían, por ejemplo, al que... Estaban en una terraza. Entre salir a la calle, tocarte el timbre, que yo se me... Se me andaban igual. Sí, pasando por los techos, por todo. Pasando por los techos. A mí se me cayó uno, yo de una claraboya, quedaba al baño, y un día me estaba bañando. Y se rompe la claraboya y me aparece un empleado de teléfono del Estado desnudo. ¿Y qué hacía desnudo? Yo me estaba bañando. No, digo el empleado, señor. Ah, el empleado no sé. Eso le pregunté. Se ve que venía bien preparado. Sí, me dice, nosotros prácticamente dos veces de cada tren nos caemos. Entonces yo ya vengo desnudo. Y bueno, por lo menos si caigo ya no estoy tan desentonando. Pero qué es desentonando, señor, es mucho peor, está desnudo. Bueno. Esto es una casa de familia, está PC por lo menos. Ah, bueno, bueno, cómo no. No, no, cómo no, no. Si quiere le muestro la credencial, ¿eh? No me interés. ¿Dónde la tenía guardada la credencial? Porque no, no, no. Acá en esta bolsita, ¿eh? Ah. No, a mí me gustan los antiguos empleados de teléfono que tenían un teléfono, que venían ellos mismos. Claro, el micro, sí. Con un coso, sí, que tenía todo en el mismo... Y lo colgaban ahí, hola, hola. Hablaban, gritaban tanto que le escuchaban igual sin teléfono. Sí. A ver, dicen, probame por acá, probame por acá. ¿Eh? ¿Lo qué? Ah, ja, ja. Se contaban chistes. Pero cómo se van a contar chistes, señor. ¿Sabe quién le entra a su casa? También cuando las señoras hacen un pedido al supermercado. Ahora hacen mucho pedido también a la burgulería, cosas pesadas, vio. Sí, gente que compra mucho, consume mucho. Sí, mucha compra. Siempre a mí me tocan esos tipos delante de mí en el supermercado. Y este, ¿cómo hace a comprar todo eso? Bueno, y ese... Ese milicioso mondiola, ¿eh? ¿Quién compra 18 mondiolas, señor? ¿Me las podés llevar? Esto para mí a domicilio es hasta las 18. Ay, no, entonces voy a venir mañana. Mirá, si voy a andar por la calle con 18 mondiolas. ¿Te las entro o...? Sí, no, ponémela en la puerta. Porque vio que hay gente que prefiere que se la dejen ahí. Sí, sí, sí. ¿Y hay otros no? Sí, en casa yo no dejo que me la metan, que entren adentro con la mondiola. No, con lo que fuere, señora, pero mire, esto es muy pesado. Usted hizo todo este pedido. Porque a mí me han dicho, un amigo que tengo, que es policía. Así que dése una idea de con quién está hablando. Sí. Se fueron. ¿Quién se fue? No les gustó. ¡Shh! No miren para atrás. Les cuento a los oyentes. Se fueron unos. Y se fueron disimulados. Pero nosotros los vimos que se fueron. Bueno, guarda que hay buenos. ¿De qué estaba hablando? Del pedido del supermercado, señora. Ah, sí, sí. A mí me ha dicho un amigo mío que es policía. Sí. Que prácticamente todos se hacen pasar por el tipo del supermercado. Y en determinado momento extraen un arma y dicen, jaja, en realidad somos ladrones y no empleados del supermercado. Contigo por el cual, vas entregándonos todos sus bienes, señor mío. Pero si me lo gasté todo en el supermercado. Sí, eso es lo que nos parecía. No es una buena política venir a afanar justo a uno que ya estuvo en el supermercado. Sí, claro. Así que, sobrellovido, mojado. Lo único que tengo son 18 bolsas. Claro, ya me lo chorearon. Pero no, se llevan el pedido. ¿Se llevan el pedido? Dos kilos de tomate. No, y hasta por ahí se lo guardan. Porque hay muchos productos de esos que compran en cantidades. Sí, yo compro siempre en cantidades. ¿En cantidades? En cantidades. Por ejemplo, nosotros compramos 200 kilos de banana. Y estamos ahorrando casi 3 centavos por kilo. ¿Pero come mucha banana en su casa? No, a nadie le gustan. Pero el ahorro que estamos haciendo... Ah, sí, sí, sí. Pero se le van a pudrir las bananas. Eso es lo que me dice mi mujer. Usted es peor que ella. No, peor no. Pero mi mujer todo lo que yo hago me lo descalifica. No, no es por descalificar. Y siquiera me dice, se te van a pudrir, macho. No, pero sí, productos no perecereros. Usted compra en blister, como se dice. En blister. Digo que viene todo envuelto en un plástico. Por ejemplo, compra latas de tomate. Ah, sí. 30. ¿30? 30 latas de tomate. ¿Y qué hago? No sé, salsa. Le viene en un blister. Compra... ¿Qué quiere comprar? Tomate. Latas de tomate. Bueno, ya le tiene la lata. Latas de sardinas, por ejemplo. Lo mismo. Lo mismo que las de tomate, pero de sardinas. 30. Bueno, ¿y qué? ¿Gano mucho con eso? Y así. No, y se las apila el mismo del supermercado. Así empezó Rockefeller, ¿no? No, no empezó así. Ah, qué lástima. No, no empezó así. Bueno, eh... Ese también entra a su casa. Entra a su casa. Para no hablar de los albañiles, los pintores. Prácticamente a tu casa entra cualquiera. No, no, cualquiera no. Sacando tu novio entra cualquiera. La gente que tiene jardín y jardinero, el jardinero tiene un altísimo grado... De culpabilidad. No, de culpabilidad, no. En casi todas las películas de crímenes el culpable es el jardinero. Sí, sí, es... El jardinero que anda siempre agachado. Está agachado ahí. Andan siempre agachados incluso. Ya fuera de su trabajo a veces van a bailar... Sí. Y bueno, agachado. Que queda así ya... No, no, ya para no tener que tomarse el trabajo. Ya queda preparado. No sé. Y dice, ¿el señor es jardinero? Uy, ¿cómo lo descubrió ese tipo? Qué raro eso. Bueno, eh... Casi todos los asesinos cereales... Cereales. ...de los Estados Unidos son jardineros. No, no es así. Eso le dicen las películas... Es bueno, pero las películas son las de realidad. No, el asesino serial no sabe qué. Puede ser cualquier cosa. No me digas. Yo ya tenía establecido que eran jardineros... ...y estaba muy tranquilo porque en casa no hay jardín. Entonces, ¿quién me va a venir? ¿Quién? Pero ahora ya esa seguridad se me fue. Y claro, señor... No tengo la misma seguridad que tenía antes. ¿El del medidor del gas? ¿El qué? El medidor del gas. No diga que también, porque a eso yo le abro muchísimo la puerta. Ese es candidato. Y le dijo, oh, medímelo, todo lo que quieras. Pero al irte cerra, le digo. Ese puede ser candidato asesino serial. Además le conoce... Empieza a través de la medición del gas. Sí. Le conoce las costumbres. Conoce las costumbres. Y dime cuánto mide el gas y te diré quién eres. Este cocina poco. Claro. O mucho. O mucho. Sí, sí. Entonces es visitado a tal lugar. O deja el gas abierto, es descuidado. Bueno, no sé. Es friolento. Sí. Y así todo. Se establece un patrón de conducta. Pero bueno, no insista porque no le voy a abrir. Bueno, y si no le abre... ¿Veos que hay algunos lugares que tienen como una ventanilla? Ah, sí. No, ya una mirilla. ¿Cómo las de la farmacia? ¿Vieron la farmacia de turno? Una mirilla, sí. Donde salen los ojos. ¿Quién es? No, no. Le digo un agujero más grande, como el de la farmacia de turno. Que tiene una ventanilla. Ah, sí. Un lindo agujero. Entonces ahí le pasa... Una mano pasa. Una mano pasa, sí. Y usted puede hacer pasar productos, objetos... Según que no sean tampoco muy grandes. Una pisa entera no entra. No, la pisa no. La tenés que cortar en porciones. Sí, doctor. Por favor, le voy a pedir que me la corte en porciones porque no pasa por el agujero. No, no. No me entra por el agujero. Y dice, ¿por qué no se la paso por abajo la puerta? Sí. Es el jardinero usted. Sí. Sí. Bueno, mire, ya me tiene harto usted. Bueno, sí, usted también. Bien, así que quizás sea un buen momento para hacer una pausa porque me informan que hay un asesino serial en la sala. Ah, sí, viene siempre. Sí. Pausa.